¿Qué es la libertad? En Cataluña, pero también en el resto de España y, por supuesto, en Tabarnia. ¿A quién se lo dedicamos? Pues a todos los guardias civiles, por ejemplo, que para eso somos nosotros los representantes de muchos de ellos. Creemos que nosotros representamos lo que es la policía y la guardia civil en todo el territorio nacional. Y como quiera que Cataluña forma parte de ese territorio nacional, aquí debemos estar y aquí debemos de continuar. Ministro, vamos ensayando un poco, ¿no? Ensayen, sí. ¿Sigue siendo ministro de Deportes de Tabarnia? Sigo siendo el mismo bobo, porque no cobro, sigo sin cobrar. Después de aquel día tan extraordinario en Waterloo. ...con el FAIC President en una conferencia del más bajo nivel entre un presidente legítimo que soy yo y un presidente legítimo que sea. Ya ven, sí, que nuestros medios son... ¡Carlitos! ¡Carlitos! Estamos aquí preparados ya para la conferencia del más bajo nivel. ¡No te escondas! Fíjate. Ni tú cobraste ni yo cobré. Pero y lo bien que estuvo aquello, ¿eh? Divino. Hay que repetirlo. ¡Carlitos! Vamos a hacer una cúmera al más bajo nivel. Al más bajo nivel. Aquella tienda de campaña, la salida extraordinaria. ¿Cuándo os vais a rendir ya y os unís a Vox? ¿Cómo que no es rendir? El paraguas que agutina el centro de derecha constitucionalista es el Partido Popular. Ya bueno, pero la paliza que os dio Vox en las... Bueno, que yo sepa Vox no tiene 3.000 alcaldes y 20.000 concejales como tiene el Partido Popular, que es el principal partido de España y el principal partido de Europa. Por lo tanto, si alguien puede vencer al comunismo y al populismo es el Partido Popular. Vale, y Otavarnia. Y en fin, nosotros aquí estamos, los 11 de Vox aquí, pues dando caña y nada, defendiendo la unidad de España y que se pueda estudiar en español en Cataluña. Todo eso al final tira mucho y dices, bueno, ya sé que me van a señalar, ya sé que mañana voy a tener un problema en el trabajo, ya sé que mi vecino igual me deja de hablar, pero voy a dar un paso adelante y voy a contribuir a defender, en fin, lo que soy yo, ¿no? Ya sabes que nosotros somos gente rara, que nos gusta la pluralidad y nos gusta la normalidad y esto es una gozada, poder estar todos juntos y sin pasar cuentas de qué idioma hablamos y demás. Oye, esto, que haya tanta gente hoy reivindicando Otavarnia, ¿significa que hay mucha gente abandonada en Cataluña? Absolutamente. Uno y medio de cada dos. ¿Y qué les decimos para darles ánimos a los que dicen, es que estoy cansado ya de que el constitucionalismo no se una, que si el PP, que si Ciudadanos... Todo eso es una gran ambición, pero creo que hoy es el gran día. Ha dicho Laporta que el Barça puede ganar la Liga. Si el Barça puede ganar la Liga, Tavarnia puede ser el 51 Estado de la Unión. Aquí venimos a pasarlo bien porque somos españoles, a los españoles nos gusta la fiesta, nos gusta pasarlo bien, nos gustan los amigos, nos gusta el vino, la cerveza, el picoteo y disfrutar de la vida, ¿no? Como ellos están amargados toda la vida. Parece mentira, pero claro, aquí casi... La sorpresa sería que la Generalidad hubiese dicho que iba a cumplir la sentencia. O sea, aquí clase, el decir, la noticia, decir que no la va a cumplir, es como decir, ah, ¿en serio? La Generalidad incumpliendo una sentencia. Bueno... O sea, esa es lo triste también, por otro lado, pero bueno, yo... Que esto no cambia. No, pero al final hay que ser optimista y pensar que al final hay que insistir y a base de insistir se acabará consiguiendo. Bueno, hoy el homenaje a tu marido, lo recibes con alegría. Hombre, y tanto... Un poco de pena, ¿no? Sí, a ver, me hace muchísima ilusión, pero porque es que sé que a él le habría encantado, porque es que él era un muy fan de Tavarnia. De Tavarnia. Mucho, me encantaba la idea y le habría hecho muchísima ilusión. El periodista Cáted Minuesa. ¡Bravo! ¡Visca Tavarnia! ¡Visca Tavarnia! ¡Visca Tavarnia! ¡Visca Tavarnia! ¡Visca Tavarnia!